Juntadera con Gonzalo Juntadera con Gonzalo Juntadera con Gonzalo TVNCTV. Bien, ahora quiero hablarles de un tema políticos que no son dignos de respeto. Es un artículo escrito por el periodista Freddy P. Galarza, que por su interés nosotros vamos a compartir con ustedes y vamos a analizar un poco más después de lo que ha escrito el buen colega y amigo Galarza. Dice, la corrupción y la impunidad se ha convertido en el arte de gobernar en República Dominicana desde la época de Rafael Leónidas Trujillo. La conducta se ha arraigado y se ha hecho visible en casi la totalidad de los gobiernos sucedidos con raras excepciones, como fueron la presidencia del profesor Juan Bosch y de Antonio Guzmán. Los demás han seguido el mismo libreto. Las primeras señales, dice Galarza, de lo enunciado más arriba de este escrito, salen a relucir en la persona del actual candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, que pese a las acusaciones de corrupción durante el ejercicio como ministro de Obras Públicas, continúa su campaña política, ignorando las denuncias que pesan en su contra. Otro caso similar es la del expresidente Leónel Fernández, que ha sido revivido luego de sus salidas del poder y cuando muchos creían o lo daban como cadáver político. El caso de Gonzalo Castillo, el más reciente, es un ejemplo de que en la República Dominicana algunos políticos no se respetan y mucho menos respetan a la ciudadanía. Si este señor tuviera algo de seriedad, renunciara a su candidatura. Pero eso no sucederá, porque ignoran lo que es la moral y la ética que debe lucir un político para poder convencer a los votantes. El pupilo de Danilo Medina sigue en campaña sin inmutarse de las denuncias que lo desacreditan y sin una cámara de cuentas que haga una auditoría en el Ministerio de Obras Públicas y de otras dependencias que andan por el mismo rumbo. Gonzalo Castillo debería demostrar primero en los tribunales lo falso o verdad que hay en las denuncias que recaen contra su persona y que algunos periodistas como Marino Zapete, que han presentado documentaciones, lo vinculan a acto de corrupción como ministro de Obras Públicas. De resultar victorioso en las próximas elecciones presidenciales, sería uno más de los que han aprendido el libreto en el arte de gobernar bajo la sombra de la corrupción y la impunidad. Las patografías o estudios psicopatológicos particulares nos proporcionan una valiosa información sobre cómo la democracia, el desarrollo sostenible y el progreso de cada pueblo dependen en mucho del equilibrio emocional y de los rasgos de personalidad de sus líderes políticos, candidatos y gobernantes. ¿Resulta muy apropiada las consideraciones del catedrático y psiquiatra Francisco Alonso Fernández de la Universidad Complutense de Madrid? ¿Cuántos políticos, llevados por factores personales, han cometido errores en sus gestiones? ¿Cuántas asambleas han fracasado a causa de algún participante con rasgos insanos, como la inseguridad de sí mismo, las susceptibilidades, desconfianza, la tozudez, el engreimiento, la ira, la rigidez y otros semejantes? ¿Cuándo un político y un gobernante no disfruta de un estado de salud mental suficientemente idóneo, su conducta se torna en peligrosidad? Es lo que estamos viendo hoy en la República Dominicana. El ego, el afán de poder, el creerse por encima del bien y del mal, ha llevado a las autoridades a una enfermedad mental de poder que ha llegado incluso a afectar al pueblo dominicano que está enfermo en su mayoría. El fanatismo, la violencia, la sinrazón, todo eso sale precisamente porque las autoridades no han sabido dirigir como se debe dirigir un país. El mismo especialista plantea un criterio que solo se podría compartir parcialmente entre los psicólogos, dice, y los psiquiatras. Va ganando cada vez más adectos la necesidad de implantar la selección psicológica y psicohigiénica de los dirigentes y los políticos. Cada sociedad necesita tolerar a sus locos para salvar el orden y practicar la inclusión. Pero los dominicanos no podemos poner el poder, la justicia, la seguridad nacional, la política, la democracia, las elecciones y la libertad en manos de gobernantes y políticos con visibles comportamientos de locos. Y mucho menos dejar en sus manos la constitución, la elaboración y aprobación de las leyes, el presupuesto nacional, economía, la educación, la salud, el turismo, la diplomacia, la judicatura, los mandos militares, la alimentación, la inseguridad ciudadana, la energía eléctrica, el tránsito, la pobreza, la paz pública y la imagen del país deteriorada de la A a la Z por malos gobernantes, por malos dirigentes, por malos opositores, por una pandilla putrefacta que se hace llamar político, que lo único que saben es vestir bonito, con buenas corbatas, ricos perfumes, pero en el fondo no nos aportan nada, absolutamente nada. Dios y el pueblo nos libren de políticos gobernantes y árbitros electorales con patologías emocionales y mentales. Los necesitamos y nos lo merecemos sanos y cuerdos. Es por eso que se hace urgente que usted como dominicano, este febrero y este mayo, se siente, medite cuál es la realidad que nos espera, hacia dónde se encamina la República Dominicana, qué derrotero vamos a tomar si este grupo se queda, cuál sería la situación si le damos todo el poder a otro partido que pueda venir para hacer lo mismo o peor que lo que están haciendo estos. Este ahí que el voto hay que dividirlo, cómo vamos a tomar a escoger un equipo que sea ganador, pero que también incluya en esa ganancia al pueblo entero, que se pueda escoger una estructura con un buen gabinete, con buena justicia, con buenos militares, que se pueda hacer un trabajo real, pero donde el pueblo tenga participación. Y para lograr eso, se necesita abrir un poquito el cerebro, pensar más en grande, salir de la pantalla en blanco y negro para ponernos en una pantalla gigante a color y ver en el gran telón la realidad del futuro dominicano. El voto debe ser un voto de castigo, pero debe ser un voto consciente en qué te va a beneficiar, en qué va a beneficiar a tus hijos, en qué va a beneficiar a tus familiares, en qué va a beneficiar a tu comunidad, en qué va a beneficiar a tu vecino, en qué va a beneficiar a tu país. Entonces, no podemos seguir con el afán del fanatismo y de que fulano es amigo mío, voy a votar por él, venganos amigo mío, voy a votar por él. No, hay que votar por gente, que usted esté consciente, claro y preciso de que ese voto vale la pena por este candidato, que ese voto vale la pena por este funcionario que debe seguir. Este voto hay que darlo de castigo porque este no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto, se olvidó de los jóvenes, se olvidó de las mujeres, se olvidó de la salud, se olvidó de la limpieza, se olvidó del desarrollo de mi pueblo, de la comunidad. O sea, tiene que ser un voto consciente, porque en estas elecciones de febrero y de mayo, los dominicanos nos estamos jugando el todo por el todo. Olvídense de cuentos de caminos, olvídense de esa radio, de esa televisión, de esos periódicos, de ese internet, putrefacto, porque ese grupo que nos está vendiendo sueños extraños, están cogiendo una paca, para decir, como dicen los campesinos dominicanos, una gran paca, y lo único que le interesa es que le llegue su cheque. Más nada, no piensan en usted, no piensan en el hambre que usted pasa, no piensan en los problemas que usted tiene para pagar la renta, para comprar el gas, para pagar el teléfono, para comprarle un pantalón, una camisa a uno de sus hijos, para comprarle los panties a su hija, para alimentarse bien, para comprar leche, comprar aceite, qué sé yo, para viajar, porque no hay control, un país sin control, un país que es un estado fallido, hay que organizarlo. Pero, nosotros no tenemos militares, nosotros no tenemos iglesia, nosotros no tenemos clubes, nosotros no tenemos salud, nosotros no tenemos respeto, nosotros no tenemos leyes. Ustedes vieron esta semana, en estos días, que yo les presentaba la situación de los diputados y senadores, y cómo se ha derrochado la plata allí. O sea, un país que no quiere leer. Imagínense ustedes, si el populacho no quiere leer, ¿qué va a pasar con estos diputados y senadores analfabetos, la mayoría? Cuando le presentan una página de 63 hojas, como la que presentó José Laluz, para darle paso a una dictadura ilustrada, donde hay que pedir permiso para usted salir de Moca a la Vega, o de la Vega a Santiago, todo eso lo establece este delincuente de José Laluz, que se quiere pintar de metrosexual, cuando es parte de la corruptela, y es parte del daño que se le ha hecho a la República Dominicana. Entonces, nosotros estamos obligados a sentarnos en familia, a meditar cuál va a ser nuestro futuro. Nosotros tenemos como punta de lanza el asunto de los haitianos, pero el problema dominicano no son solamente los haitianos. Allá tenemos muchos puertorriqueños, allá tenemos muchos mexicanos, allá tenemos muchos colombianos. Si usted se va al este, usted se va a topar hasta con musulmanes en cantidades excesivas. Usted se va a encontrar ahí con chinos en cantidades excesivas. Usted se va a encontrar con italianos en cantidades excesivas. Y todo lo malo que anda rodando por el mundo termina en la República Dominicana. Hace unos días también, en un análisis que le hacía por la mañana, le planteaba a ustedes la situación que se da con las visitas de funcionarios de Estados Unidos en el más alto nivel que han ido a enmendarle la plana al presidente de la República. Hay muchos que son patriotas de boca, pero a la hora de la verdad, cuando el pueblo lo necesita, no dicen presente, no están presentes. Cuando hay una marcha para protestar en determinado sitio, ahí no van. Cuando el padre Rogelio criticó y criticaba, todo el mundo aplaudía, pero cuando lo votaron nadie le dio la mano. A Marino Zapete le están creando una película para meterlo preso, teniendo todos los documentos. ¿Y cuál ha sido el apoyo que Madrid no ha servido? ¿Dónde ha estado Mercedes Castillo, Olivo de León, que son los mandamás del CDP, del Colegio Dominicano de Periodistas? Sí, Mercedes apareció el día que él estaba ahí, pero ella estaba adentro. No estaba afuera peleando con los muchachos por tratar de entrar. ¿Cuál ha sido la posición del CDP militantemente, firmemente? ¿Abrirle la puerta a Marino? No, eso no vale. Es luchar, es demostrarle al presidente de la República, demostrarle a los delincuentes que manejan la justicia dominicana, que no se puede amordazar la prensa. Pero, lógico, ¿cuántos somos los que estamos enfrentando al gobierno? O cuando uno escribe que aparecen 4, 5, 10 personas acabando con uno para destruir cualquier trabajo porque son asalariados y lo tienen vigilando, monitoreando. No llegamos a 30 los críticos del gobierno. Y la mayoría estamos fuera de la República Dominicana. Entonces, el que está adentro es el que está llamado a realizar el trabajo, es el que está llamado a motorizar y a diseminar lo que nosotros decimos. Porque se está haciendo que no estamos allá. Es verdad que no estamos allá. Muchos de nosotros salimos, en el caso mío, yo salí hace 26 años de la República Dominicana. Hay varias generaciones que no saben ni quién diablo yo soy. Pero el aporte que yo hago, ¿cuál de Dominicana lo está haciendo? Entonces eso hay que valorarlo. El aporte que hace Carlos Rubio, Carlos tiene una línea, pero esa línea la ha ido denunciando cosas sólidas. ¿Quién está haciendo el trabajo de Carlos Rubio? O el trabajo de Lantinotti. ¿Quién lo está haciendo? Entonces, no siempre, no siempre los soldados, los generales están en el frente de batalla. Ni Napoleón hizo eso, ni Platón hizo eso. Entonces, todas esas cosas es la que tenemos que tomar en consideración. Está en juego el país, está en juego el futuro, está en juego muchas cosas. Porque si la República Dominicana cae en la misma situación que está Nicaragua, que está Cuba y que está Venezuela, nosotros no aguantamos ese fuete. Venezuela, y lo estamos viendo a diario, la gente está comiendo de los zafacones y ya ni siquiera basura para comer de ella, parece. En Nicaragua sabemos lo que le ha pasado a los opositores. En Cuba ni hablar. Entonces, nosotros, que no tenemos aguante, estamos al borde de un genocidio interno, porque el pueblo dominicano se llenó de odio, el pueblo dominicano se llenó de rabia, el pueblo dominicano se llenó de una amargura colectiva, que es un pueblo de psicópatas. Y nosotros tenemos que comenzar a tomar con seriedad cuál va a ser el futuro del país. Es verdad que nos cansamos del PLD, es verdad que nos cansamos de Danilo Medina, es verdad que nos cansamos de Leonel Fernández, es verdad que nos hipotecaron y perdimos la isla, pero hay que luchar. Sabiendo todas esas verdades, tenemos nosotros que comenzar en cero a levantarnos para rescatar todo el país del daño que le hicieron los hijos del cuentista Juan Bosch, que hoy nos tienen a nosotros peor que los judíos, caminando errante por el mundo sin saber cuál será nuestro final. De todas formas, de ustedes depende si quieren paz o quieren muerte por inanición.